Bueno amigos, y durante la práctica de Oaxaca podremos asistir al Jardín Hizoico Etnobotánico del Estado de Oaxaca, que está localizado a un costado del ex convento de Santo Domingo. La idea de crear este jardín fue impulsada desde 1993 por la Asociación Ciudadana Pro Oaxaca. Logró abrir sus puertas gracias al esfuerzo conjunto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al INAH y al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Fomento Nacional Panamex. Sus objetivos son crear una rica biodiversidad del Estado oaxaqueño, con una clara identificación y documentación de cada planta. Así es que amigos, no se pierdan el Jardín Etnobotánico Histórico de Oaxaca.